Mónica La Delta con Aldito Mariátegui, Aldito Seriátegui. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlito Carlinzo, Aldito Seriátegui? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Tienes que cantar. Tienes que cantar porque tú cantas música criolla espectacularmente bien. ¿Puedes cantarte algo? En el perono japonés me he presentado, así que... Y me está de fiesta en la canción criolla, se viste de gala. ¡Andar! Extraordinario. Las cuerdas de la guitarra trinan. Los criollos corazones vibran. A los alegres sones de la canción popular. Ay, ay, ay. Así es mi lima criolla. Alegras caraneras de la tierra. Treveses coronadas donde nació la marinera. Tiene mucho sabor a cantarte algo. Sí, sí, sí. Cuídense, cuídense, Eva y yo. Cecina Barraza, cuídense. Cecina Blacomonte, lo máximo. Está perdiendo plata. Tiene que hacer otro. Van a haber partes musicales, ¿no es cierto también, don Guillermo? Sí. ¿Ah? Van a haber partes musicales también. ¿Ah? Ya estaba en su casa. No, es que ya no es tarde. Va a estar en la pantoja, va a estar... Sabroso musical. Yo no canto, yo... A ti le encanta. Yo encanto nada más. Ajá. Vamos a hacer arzola. No, yo ya estoy retirado de estas cosas ya. Sí. Sí, yo ya me he retirado ya hace varios años del teatro ya de... Pero para acompañarlos a ellos y ganarme algo pues también. Esta es la primera... Esta es la primera vez que se van a presentar todos los chistosos en un teatro. El reencuentro, sí, los cinco, sí. Sí, sí. Los cinco, por supuesto. La primera vez, la primera vez. Fernando dejó el programa hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto ya? Siete años. No. Sí, siete años. Algo de siete años. Algo de siete años. O sea que realmente es un reencuentro porque sí es un reencuentro. Claro, se retiró por su propia voluntad. Sí, claro. Cada uno tiene derecho a buscar su destino. No, por supuesto. Hacer sus cosas por su lado, claro. Ahí estamos y nosotros lo admiramos mucho porque es muy talentoso, muy creativo el señor Armas. A él también lo invitó usted aquí entre los chistosos. Yo también lo invité pues al programa de los chistosos y comenzó él con Fujimori a imitarlo y a Toledo, una serie de personajes. Realmente a Laura Bosso también. También, por supuesto. Buenas noches, buenas noches. No, el tío es este, es lo máximo. Es el, cómo se dice cuando uno está en el camino, es el tren que pasa y que lo tomé, ¿no? Bueno, aparte que es largo, al tamaño del tren. Don Guillermo, ¿qué tiene usted que decir después de tantos años y de haber puesto el ojo en tanto talento? ¿Qué les tiene que decir? Que ahora ya son unas... La satisfacción de uno, ¿no? De encontrar realmente unos genios con Manolo Rojas. También. Gran humorista, tiene mucho talento y canta, ¿no? También tiene... Todos cantan acá, pues este... Todos cantan bien. Yo lo único que encanto... Y a veces me mando con música, este, ¿no? Descusta, le gusta mucho escuchar. Bien pagá, que tía mala, bien pagá, porque tus besos compré y a mí me supiste dar. Con un hombre, con un buen día de parte. Gracias por esto. Todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer por dos horas. ¡Ja, ja, ja!